Ahora donde nos vamos a ir es hasta Auteo, ya lo sabéis como cada semana, porque queremos conocer algunos de esos productos, hablar de innovación que nos continúen contando todas las novedades y todo lo que podemos encontrar allí y como siempre con el único objetivo de hacer mejor la calidad de vida de los sorianos y las sorianas. Así que una semana más y casi por primera vez en esta temporada les dejo con Betty, conocemos un poquito más todo lo que podemos encontrar en Auteo. Pues qué tal, muy buenas, encantada de recibirles en la tienda, aquí me tienen colocando un poquito los zapatos que ya hemos cambiado de temporada los zapatos, que ya saben que yo siempre digo lo mismo, cuando hay un cambio de estación es muy bueno hacer repaso y limpieza de armarios, y de calzado, que es lo que nos ocupa hoy, es lo más importante, un buen zapato, un buen cuidado de los pies y procurar que realmente el zapato que nos permite pisar esté en buenas condiciones, no nos haga daño y nos permita una buena pisada, eso nos da garantías de que tendremos una buena salud en el resto de la estructura de nuestro cuerpo. No se rían, que es verdad, hace muy poquito, y ustedes lo saben porque yo nunca miento, estuvimos en el Congreso de Málaga y allí nos sorprendió el testimonio de una podóloga que hablaba sobre la desatención que se tenía sobre nuestros pies, la importancia que deberíamos darle y que no le damos, empezando por el zapato de lo que es el zapato de un profesional, de tantas horas que pasa de pie o caminando, y que realmente pensamos, pues es igual un zapato, el que sea, venga este de 22 euros, ¿qué más da? Pues sí señores, esto es goma eva, esto es muy cómodo, no pesa nada, pero es plástico, esto es piel, no es lo mismo pisar con esto que pisar con esto. Máxime cuando tenemos o somos usuarios de una plantilla, porque ya hace tiempo cualquiera de ustedes saben que desde que fabricamos plantillas podemos hacer uso de un buen zapato profesional quitando la plantilla que viene y colocando la que se nos adapta perfectamente a nuestro zapato, a nuestro pie, a nuestra pisada, a nuestra patología, porque las plantillas son para eso, para corregir esas patologías que hacen que tengamos un puente excesivo, o que pisemos hacia afuera, o que pisemos hacia adentro, esas plantillas son para corregir esa pisada y lógicamente corrigen todo nuestro esqueleto y nuestra marcha. Acabamos el día menos cansados, acabamos con menos dolor en las rodillas, hay muchas lesiones que dicen, es que me duele la rodilla y tal, no sé qué. Más de una y más de dos veces hemos tenido aquí algún paciente que viene a por una rodillera y se ha corregido su problema con una plantilla, con una muy buena plantilla. Eso es muy importante, no lo dejen de la mano. Y el zapato también. No es lo mismo un zapato, ya no hablamos de que sea antes deslizante, por supuesto, tenemos que contemplar la seguridad siempre, pero además, en este caso, por ejemplo, es un zapato de piel, que encima lo puedo poner en la lavadora, que se adapta perfectamente a mi ergonomía del pie, que se coloca con una buena correa y tengo el pie bien asido, bien sujeto, para no tropezar o no caerme por las escaleras. Es muy importante. Empezando por este tipo de calzados. Hay muchos de ustedes que me dicen, y no tienes otros modelos, no tienes otros fabricantes. Pues no, porque procuro trabajar con los más buenos. Ya saben, la calidad-relación-precio es muy importante. Y de este tipo hay que tenerlo presente. Bueno, hay muchos estampados. Son monos monísimos todos a rabiar. Los hay abiertos, los hay cerrados, con más perforación, con menos. De cordones, con puntera de seguridad. Estos otros que también están muy bien. Por ejemplo, para los guardias de seguridad, que pasan tantísimas horas de pie, así plantados, que parecen la guardia real de inglesa. Bueno, pues estos zapatos son zapatos que son muy ligeros, son antideslizantes, llevan una suela muy rugosa y son tremendamente blandos y adaptables. Y con esto es muy fácil pasar las horas de trabajo. Y ya vamos a hablar de lo que es el confort diario. Aquí yo voy a separar el zapato. Estábamos hablando con Lali, que este año tendríamos que segmentar. Y para el año que viene tendremos que hacerlo así. Tendremos que separar muy bien lo que es el zapato de uso diario, del trote cochinero, del que me lo calzo por la mañana y no me lo quito hasta las 10 de la noche cuando me voy a la cama. Eso suele pasar en verano, en invierno no tanto. Pero algunas de ustedes sí que lo hacen. Que puede ser una zapatita de estas. Estas zapatillas, que son zapatilla confort, que son un ancho especial, que son todo de licras, amoroso a más no poder. Van forraditas con fieltro por dentro y totalmente amorosas. Esto, muchas de ustedes se lo colocan a las 9 de la mañana cuando se levantan, bajan a por el pan, van a la compra, hacen cualquier cosa, salen al huerto y llegan a casa y es que no se la quitan porque es muy confortable. Este es un tipo de zapato. Y después está el otro tipo de zapato que es más estiloso, más un poquito... Mire, fíjense, sin ser igual, son muy parecidos. ¿Ven? Estos dos modelos son muy parecidos, pero uno es zapato y el otro es zapatilla. ¿Ven el matiz? Los dos van forrados, son para pie diabético, principalmente este. Y el concepto es el mismo, licra, que es la misma licra en ambos casos. Es el mismo fabricante, por supuesto. Y este, la diferencia que hay importante es el tipo de suela. Ese es un poquito con más cuña. Y este va totalmente forrado, parece que es para pie diabético. Se le puede quitar la plantilla y ponerle la suya. Esto es el típico, un zapato un poquito más, pues eso, que me voy a misa o que voy a hacer algo de estar todo el día más fuera de casa. Eso es para un momento más puntual, de salgo bajo y compro cuatro cositas. O este otro, por ejemplo. Este otro zapato también es de vestir, es un poco, es un zapato más de vestir. Es un zapato muy ancho, que tiene mucha apertura. Adiós, ya lo recogeré después. Esto tiene mucha apertura y también va totalmente forrado por dentro, que es para pie, especialmente indicado para pie diabético. Para que no sufran ningún tipo de herida ni de rozadura y evitar así la sangre y los problemas de un pie diabético, que ya saben ustedes, los que lo sufren, cuáles son. Ese es un zapato más de vestir. Les voy a decir una cosa, con este zapato te puedes ir. Esos viajes que te vas en el autobús a las ocho de la mañana y estás todo el día al trote cochinero, que subes, que bajas, que vas a ver monumentos, que estás de paseo para arriba, para abajo. Este es ideal, porque permite la anchura, que estás en el autobús, que se te ponen los pies como botos. Este es fantástico, o en el coche. Estos son ideales. Después hay estos otros, que son de esta misma línea, que son de vestir. Este es de caballero, ya se nota que el ancho es un poquito más especial, es un ancho más hermoso. Estos son secotecs. Aquí le pueden caer chuzos de punta, que no se le va a estropear el zapato. Eso es importante. No tomen mis palabras al pie de la letra, que luego las conozco. Esto, lo mismo, pero de señora. Y es el mismo concepto. Es una antelina impermeable, con grasas, que realmente vienen muy bien para esos días de otoño, de invierno, que estamos así, que si llueve, que si no llueve. Y bueno, creo que me quedo sin tiempo. Como siempre, es que me lío, me lío, me lío. Pero no se preocupen, que el próximo día intentaré sacarles el resto de zapatos, que son también muy interesantes, para esos pies más especiales. Ha sido un placer, como siempre, tenerles aquí en casa. Y empezamos una nueva temporada con muchísimas cosas y mucha alegría. Claro que sí, Betty, que tú nunca te lías, además, que nos encantan las explicaciones que nos das. Y de verdad, que esto es súper importante, el tema del calzado, que a lo mejor no le damos importancia. Y es cierto que podríamos hacer muchísima prevención y que podríamos prevenir muchísimas futuras dolencias si nos preocupáramos desde antes de lo que nos ponemos en los pies. Y sobre todo, todos aquellos que pasan muchísimo tiempo por su trabajo, etcétera, etcétera, de pie. Muy importante. Ya sabéis que, además, allí en Auteo, pues encontráis una colección tremenda de todo tipo de ese calzado específico, ¿no? Pues un poco de descarga, confortable. Bueno, pues estupendo, ¿eh? Para los que tengáis cualquier necesidad, pero también para los que queráis cuidaros un poquito más, pues enfermeras, gente de hostelería, guardias de seguridad, como nos decía ella. Un montón de gente que os puede solucionar perfectamente y que vais a notar el alivio casi de forma inmediata, ¿eh? Lo del calzado es una pasada.